Hola amigos y amigas, soy Cracks, reportero del Inventario Forestal Nacional para las Regiones Andina y Caribe de Colombia. Quiero contarles sobre la importancia de los árboles en nuestra alimentación. ¡Abejas, únanse a este recorrido! El agua es un elemento vital para el crecimiento, desarrollo y supervivencia de los árboles. De ella obtiene los nutrientes disponibles en el suelo que procesa y convierte en sus frutos, algunos de los cuales son empleados en la alimentación de muchas comunidades. No solo empleamos los frutos de los árboles en la alimentación, ellos también nos brindan semillas comestibles como nueces y sus hojas son empleadas en infusiones. Además, sus raíces, corteza y leña, proporcionando una fuente energética importante para muchas comunidades rurales que no tienen acceso a otras energías. Cracks, ¿esto significa que los árboles necesitan agua para producir alimentos? Así es, amigas abejas. El agua es vida, el agua nutre. Busca no dejar a nadie atrás. Los árboles necesitan agua para producir alimentos ricos en vitaminas, minerales y antioxidantes. Las frutas proporcionan hidratación y energía, mientras que las nueces y raíces ofrecen proteínas, grasas saludables y otros nutrientes. Gracias, Cracks. Los árboles son nuestra casa y con la producción de miel también entregamos un alimento valioso. Los árboles no solo proveen alimentos, también son fundamentales para la sostenibilidad y conservación de nuestros ecosistemas. El levantamiento de información del inventario forestal nacional proporcionará datos confiables sobre el estado y las características de los bosques. Esta información permitirá investigaciones que evalúen la importancia de los recursos alimenticios forestales para la seguridad alimentaria de las comunidades locales.